¿Será quizás una nueva humillación, es decir, una nueva versión de la ley de amnistía? ¿O será quizás alguno de los insultos creativos que usted me dedica de forma constante? Señor Sánchez, ¿qué va a inventar hoy para no hablar de lo que ha ocurrido en la Comunidad Autónoma de Galicia? ¿Va a dar explicaciones sobre su responsabilidad en los resultados de su partido en la Comunidad Autónoma gallega? Nada más, muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, si usted mismo lo dijo ayer, que las elecciones del pasado 18 de febrero eran un plebiscito sobre su liderazgo interno del Partido Popular. Y tiene razón, en eso estaban sus compañeros y compañeras. En todo caso, aprovecho, lógicamente, señor Deijó, para felicitar al Partido Popular por su resultado electoral en Galicia. Y también le felicito a usted por volver al sentido común, porque en efecto usted reconoció ante 16 periodistas en un off, en privado, que el único camino para Cataluña y para España es la reconciliación y no la confrontación. Yo no tenía ninguna duda, señor Deijó. Yo no tenía ninguna duda, aunque ahora tenemos las pruebas de esa conversación, esas confesiones privadas que hizo a 16 periodistas. No tenía ninguna duda, ahora tenemos las pruebas, de que si hubiera sido por usted y no dependiera de otros, sin duda alguna, usted hubiera aprobado una amnistía, unos indultos y lo que hubiera hecho falta para ser presidente del Gobierno. Por supuesto que sí. Pues, señor Sánchez, muchísimas gracias por el reconocimiento incontestable de la victoria del señor Rueda y del Partido Popular. Es una lástima que llegue después de 15 días de campaña de insidias y de insultos contra mí. Quizás, si me hubiese insultado a menos, hubiese sacado un mejor resultado. Señor presidente, cuando se quiera. Mire, señor Feijó, estos últimos seis meses después de las elecciones generales del 23 de julio han sido como sus últimos seis años haciendo oposición. Mentira tras mentira. Sin duda alguna. Sí, hombre, antes el señor Casado y ahora usted. Han cambiado de socios, han cambiado de liderazgo, pero siguen con el mismo discurso. Usted dijo, señor Feijó, que nunca votaría en contra de revalorizar las pensiones. Y han votado en contra de revalorizar las pensiones. Ustedes dijeron, señoría, que estarían a favor de que las grandes fortunas pagaran más impuestos. Y han votado en contra del impuesto de las grandes fortunas, señoría. ¿Con qué señor Feijó nos quedamos? Señoría, ¿nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama a terroristas por las tardes en las manifestaciones que usted escombo? Yo se lo digo, señor Feijó, con ningún ni con el otro. Porque la única verdad del señor Feijó, señoría, es que todo usted es mentira. Gracias. Gracias.